Estos podrían ser los legionarios que convocara Luis Fernando Tena para los partidos de la Liga de Naciones de Octubre. Entre los legionarios que podrían venir para Octubre, se incluye a un jugador que todos los chapines querían verlo nuevamente con la azul y blanco. Empezamos recordándoles que en la convocatoria anterior hubieron cinco legionarios convocados. Estos cinco se repiten. Y en esta ocasión se suman dos legionarios más a comparación de la convocatoria anterior. Los cinco jugadores legionarios que se convocaron en la anterior convocatoria fueron los siguientes. 1. Nicolás Hagen, el jugador del BNI Aiz Agnin de la Primera División de Israel. 2. Nathaniel Méndez Lain, jugador del Derby County de la Tercera División de Inglaterra. 3. Rubio Rubín, jugador del Real Salt Lake de la MLS de Estados Unidos. 4. Nicolás Amayoa, jugador del Yash Politechica de la Primera División de Rumanía. 5. Ricardo Jerez Figueroa, jugador del Charanugue o Red Wolves de la Tercera División de Estados Unidos. Estos fueron los legionarios que el mexicano Luis Fernando Tena convocó en los recientes partidos contra Panamá y El Salvador, partidos que se disputaron en suelo chapín, para ser más específicos en el Doroteo Guamuch Flores. 5. En esta ocasión Tena convocó a dos jugadores legionarios más. ¿Pero quiénes son estas dos novedades que vendrán para los partidos de octubre? 6. La primera novedad sería Robin Battencourt. De las mayores novedad y agradables sorpresas que se tuvieron en el fútbol de Guatemala, es que el delantero petenero, Robin Battencourt, es de los legionarios en el segundo semestre de 2023, luego de haber salido del conjunto de Cobán Imperial, club con el que salió campeón hace menos de un año, ganando el segundo título para esta institución. De los detalles muy positivos, es que el delantero guatemalteco, tomó el reto de buscar nuevos horizontes, saliendo de su país con el deseo e intención de sumar minutos en el extranjero, algo que lo está consiguiendo, especialmente ganándose la titularidad con el Monagas. En esta ocasión después de tener buenos minutos con su equipo en Venezuela, todo indica que será convocado por Luis Fernando Tena para los partidos de Liga de Naciones de octubre, recordemos que Robin, no ha tenido un buen paso por la selección de Guatemala. En los partidos que ha defendido los colores de la azul y blanco no ha hecho nada trascendente, por lo que lo más seguro es que el delantero legionario vendrá con sed de poder borrar esa faceta de él con los aficionados, e intentara marcar diferencia. Robin en teoría vendría a cubrir el puesto que dejó libre Cuilapa Mejía, Mejía no puede ser convocado porque acumula amarillas y no es opción para Guatemala en estos partidos. Acá es donde podría entrar Robin y tomar su puesto. La segunda novedad de la posible convocatoria de Tena seria, el aclamado Matan Pelle. La afición Chepine lo pedia a gritos, y es que algo que los guatemaltecos le criticaban a Tena era el no convocar a Matan Pelle. Para los partidos de octubre todo parece indicar que el lateral que milita en la primera división de Israel será convocado por Tena. La emoción se desborda entre los aficionados al fútbol guatemalteco con la noticia del regreso de Matan Pelle a la selección nacional, quien será parte de la convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones de la CONCACAF en el que se buscará el pase a los cuartos de final. La ausencia del jugador en la selección había generado interrogantes y debates en los últimos tiempos, en especial porque Luis Fernando Tena recurría a elementos de la Liga Nacional y no a un legionario, pero su reintegración ha reavivado las expectativas y la unidad de los seguidores. El mismo Pelle fue el que confirmó la noticia con una publicación en sus redes sociales, en el que se mostró contento por volver a vestir los colores de la azul y blanco, por lo que solamente está a la espera que la Federación de Fútbol haga oficial su retorno. Su experiencia y habilidades son un activo invaluable que podría marcar la diferencia en los próximos desafíos de la selección, en especial por las bajas por lesión que han tenido los guatemaltecos con los laterales, como José Morales y Aarón Herrera que aún están en duda. Matan Pelek volverá al combinado guatemalteco luego de dos años y medio, cuando estuvo por última vez en la ronda previa de la Copa Oro 2021 cuando el equipo cayó derrotado ante Guadalupe. De momento esto aún no está oficializado por la Fedeful, pero lo más probable es que las próximas horas la Federación saque a la luz la convocatoria oficial. ¿Qué opinas de los nuevos posibles legionarios? Déjanos tu opinión en los comentarios, los estaremos leyendo. Hasta acá el video de hoy, nos vemos en una próxima ocasión, adiós.